¿Qué tal si hablar igual que tú de tu pasado junto a mí? ¿Qué tal si cuento las veces que me fallaste? Y ahora con todo me haces ver como el culpable Cuando en tu vida fui lo más interesante ¿Qué tal si aclaro de una vez que he sido yo el que se salvó De tus mentiras que por tonto perdonaba? Si les contara que eras tú quien me rodaba Y hasta hoy siguen llegando tus llamadas Juras que no fui demasiado importante Y que tuve suerte al gozar de tu amor Juras que muy pronto lograste olvidarme Y que te encontraste una mejor opción Juras que me odias que no te hago falta Pero yo sé bien que preguntas por mí Juras que lo nuestro ya se ha vuelto nada Ni hagas que a Dios te dolió más a ti ¿Qué tal si yo hablara de tu ingratitud? Que a veces me marcan Y aunque no me hablas yo sé que eres tú Juras que no fui demasiado importante Y que tuve suerte al gozar de tu amor Juras que muy pronto lograste olvidarme Y que te encontraste una mejor opción Juras que tuve suerte al gozar de tu amor Juras que me odias que no te hago falta Juras que me odias que no 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 me odias